Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Grandia10 y que estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo la plantilla de Viva Perú Viva Perú va por ti Danito, un gran suscriptor Danito Y bueno, como estáis viendo, tenemos aquí a 11 peruanos en nuestra plantilla Que tenemos de portero, un portero muy peculiar Tenemos a Fano, que es delantero centro Ya que no he encontrado ningún portero peruano en el mercado Creo que no hay ninguno en el FIFA Y bueno, los más destacados a mi parecer en esta plantilla Es Carrillo con esas 5 de skill Ahí están, 5 de skills Después, Reyna delantero centro con 99 de ritmo Que yo creo que no está nada mal Y poco más, yo creo que son de los mejores que hay Después Zambra no tiene un if, pero no me ha llegado a las monedas, que soy pobre Así que bueno, vamos a echar un partidito con esta super plantilla Y a ver que tal sale Por cierto, si no consigo ganar, estoy dispuesto a descartarla Pero siempre con amor, eh, porque Viva Perú, Viva Ojo que hemos encontrado rival y como estáis viendo, tenemos ahí la banderita de Perú Nos hemos convertido en peruanos en el vídeo de hoy O sea, que el portero no es portero Así que mucho cuidado, que no nos tiren mucho Porque si no, la liaremos bastante No va, hay que luchar cada balón, peruanos Por la... Hoy va, hoy va, hoy va Ay, 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 ay No hombre, no, no hombre, no No hombre, no, tío Primera vez que nos llega a portería Nos mete gol, 0-1, minuto 25 Queda muchísimo partido Tenemos a nuestros dios en los peruanos Pero... Vamos a ver Porque el portero no está muy acertado ahí, eh Normand, no es portero retrasado Jaja, dislike Cómo se nota que es peruano Cómo se nota Cómo se nota Ahí va que viene Ahí va que viene, que va No, 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 tío No, no, 0-2 Es que yo no valgo para jugar con peruanos Yo... Sinceramente No estoy a la altura No, 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 no No mola Pau, qué daño Vamos Vamos Metela, metela, metela Esa sí, esa sí, esa sí Metemos dos Dos, dos, dos Metemos gol Dos a dos Minutos 70 en el marcador Los peruanos Acortan de distancia Distancias Y podemos remontar el par Vámonos reina Vámonos reina Reina Revienta reina Gol Vámonos Metemos el 3 a 2 En el marcador Con los peruanos Los grandes peruanos Vámonos Ahí está Reina le ha metido a reina Vamos, carrillo Tírale Tírale, carrillo Vamos Mira, mira, mira Eso, mira, eso Mira, eso Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Minuto 85 Queda nada No, 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 no Madre mía Lo estoy pasando mal Esta final Esta recta final Vamos, carrillo La puedes liar, carrillo Carrillo Es más La vas a liar Carrillo Te he dicho que la vas a liar Carrillo Carrillo Ahí está Ahí está El gran peruano El mejor peruano que tenemos Vede el golazo del minuto 90 4 a 2 En el marcador Yo Porque es que nos dan igual Nos da igual si nos meten otro gol Pero no nos lo han metido Hemos terminado 4 a 2 En el marcador Así que bueno Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un super like Que me comentéis en los comentarios Lo que queráis Si queréis que traiga alguna plantilla Con nuestra nacionalidad Con algo Este plantillo lo he hecho Esta plantilla Este vídeo lo he hecho Dedicado a Danito Un suscriptor que siempre estaría apoyando A por ti Danito El peruano Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un super like Que os suscribáis Nos vemos en la próxima Adiós